¿Cuál es el destino? ¿Dónde está Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral? Sí, esa pregunta ha estado rodando por todos lados. Y ciertamente que ha sido, incluso, mira, ha habido rumores de que hasta la familia del propio Elvis está preguntando dónde está, porque no aparece, etc. Y anoche casualmente vi un reporte también, que no está confirmado, de que estaba aparentemente en un hotel de estos, de La Guaira, bajo resguardo. Me imagino que tiene una enorme presión. No me extrañaría que tuviera una especie de crisis nerviosa, de paranoia, que eso es la enfermedad de moda en este momento en la dictadura. La gente está absolutamente temerosa. Maduro, por ejemplo, como yo he reportado, cambió toda la guardia que los círculos de seguridad metió puros cubanos ahora. Y a todo el personal doméstico, o sea, la gente que está alrededor de él preparando comida, atendiendo el tema de la ropa, de los servicios diarios, también los cambiaron. Es decir, pero en el caso de Elvis Amoroso hay una presunción, naturalmente, de que supuestamente salió huyendo, se habla de que se fue a Panamá, está protegido por el gobierno de Panamá. Yo no creo que eso sea así, porque él es una pieza clave en el tema del fraude electoral, ¿no? Pero no tenemos confirmado nada hasta ahora. No, no hay. Lo que yo creo que sí puede estar confirmado es que está en Venezuela. Ahora, ¿en qué condiciones está si él quiere desaparecer, quiere irse? Porque recordemos que, por ejemplo, él tiene su... Tiene familia, por supuesto, en Venezuela, pero tiene un hijo en Madrid, España, ¿no? El hijo que tuvo el accidente cerebrovascular, de modo que hay una motivación para irse. Pero yo creo que no, él está ahí adentro. El tema es ahora en qué condiciones está operando. Lo que he recibido, algunos reportes que me dicen que están trabajando en... Porque ellos perdieron el día de las elecciones, perdieron el control de unas máquinas que era donde iban, a través de las cuales iban a utilizar, iban a meter la trampa, ¿no? Una base de datos paralela para hacer que Maduro ganara y no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo y entonces la máquina se quedó encriptada, quedó inservible, etcétera, etcétera. Muy bien, Castro. Tú has afirmado en tus comentarios, palabras más, palabras menos has dicho esto. La peor amenaza contra la dictadura es una acción de fuerza que puede desencadenar cambios profundos en la estructura de poder de Venezuela. Y entre, en la explicación, digamos que una de las aristas, si no es la principal, habla de Eric Prince. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, mira, por años el régimen se dedicó, sobre todo al principio, cuando llegó Chávez, en desarmar a la población. Ellos rápidamente saben, entendieron, es el modelo, ¿no? Tú tienes que desarmar a la población para dejar la indefensa y poder controlarla, para que no ocurra, digamos, un tipo de levantamiento armado, como ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que hay una pelea tan feroz por respecto a la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas, para defender la democracia o el sistema. En el caso de Venezuela, esto se hizo con éxito, y luego comenzaron a atacar también a ese otro factor de posible levantamiento, que son, digamos, las personas que tienen recursos económicos. Entonces, lucharon para acabar con las fortunas en Venezuela. Mucha gente salió del país, hubo un impuesto tremendo. Y, naturalmente, en este momento, que no hay armas en las calles, excepto las que manejan los pranes o el mismo régimen o los círculos bolivarianos, la única amenaza verdadera para desalojarlos, yo diría que viene de dos frentes. Uno es el tema de las finanzas, ¿no? O sea, tú desarmas el sistema financiero, las líneas de finanzas, los testaferros, ¿cómo operan? Tú interrumpes eso y creas una crisis inmediatamente. Y el otro es el elemento de la fuerza, ¿no? Entonces, que ellos no se lo esperan, que ellos no tienen cómo reaccionar a eso, porque sabemos que el estado de la presto operacional de la Fuerza Armada está absolutamente... Mira, esto es una Fuerza Armada cuyos jefes han sido entrenados en Cuba, con los cursos de Estado Mayor, etcétera, pero no tienen experiencia en el combate, nunca han hecho este tipo de ejercicios militares con otros países. Ha habido ejercicios militares con Cuba, en Venezuela, pero el tipo de entrenamiento... Y luego la gente está muy... no tiene ningún tipo de motivación. Entonces, por eso es que ellos ahora están tratando de proteger con soldados cubanos, por ejemplo, con gente de la guerrilla colombiana, incluso grupos de Gisgolá en Venezuela, ha habido convenios, y... porque el tema fundamental es cómo defendemos ante un ataque armado. Oye, Casto, quiero allí remarcar esto que tú acabas de decir. Yo sé que vienes desarrollando toda tu respuesta, pero yo quiero hacer remarcar esto que está sucediendo en la Fuerza Armada de Venezuela, el apresto operacional, que, en todo caso, el propio Nicolás Maduro no tiene una total y absoluta confianza en el desempeño, en la reacción que pueda tener la Fuerza Armada Nacional, y que estaría acudiendo, de acuerdo a lo que tú estás explicando, a Gisgolá, o sea, a grupos terroristas, y a grupos también terroristas, pero digamos más cercanos, como el caso del ELN, el Ejército de la Reacción Nacional en Colombia. Es decir, esto que tú estás diciendo es delicado, por eso quiero remarcarlo. Sí, y no solo eso, es, digamos, parte de lo que yo pienso es la verdadera amenaza que representa Nicolás Maduro. No solamente el ELN, William, sino también la disidencia de la FARC, que todos estos grupos... Marquetalia. Ahorita, por ejemplo, hay un combate intenso en ciertas partes de Colombia con grupos de la disidencia de la FARC, combates duros en estos momentos. Es decir, que hay una... Y esta alianza ha sido promovida personalmente por Nicolás Maduro. Hemos... O sea, yo he conseguido información de fuentes que están ahí adentro de una reunión que se produjo hace ya una semana en el Alto Apure, donde participó Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y el grupo, digamos, de militares que manejan esa parte de la defensa nacional. Entonces, cuando ellos ven toda esta estrategia de Eric Prince, que es un hombre, digamos, no solamente experimentado en el tema de la guerra desde hace décadas, sino que además tiene acceso a una cantidad de tecnología que no tiene la dictadura y no la va a tener, una tecnología mucho más avanzada, porque las guerras ahora, por supuesto, tienen un altísimo componente tecnológico y luego la posibilidad de que haya una alianza de otros países, porque Maduro no solamente es un presidente ilegítimo, fraudulento, mentiroso, lo que tú quieras. Es una amenaza para muchos países. Por ejemplo, hay... Y puede ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, por supuesto. Eso ya está identificado. Eso lo ha dicho repetidas veces el Comando Sur basado aquí en Miami. Pero, por ejemplo, países como Inglaterra, la droga que llega a Inglaterra viene de Venezuela en buena parte. La droga que llega a España también viene de aquí. La droga que llega a Europa en general, a través de las rutas que maneja, por cierto, y volada por África Occidental también viene de aquí. Es decir, viene de Colombia originalmente, pero el trasvase y muchos de estos barcos salen sobre todo para África Occidental, porque si tú ves el mapa, Venezuela está en la misma línea ecuatoria, en la misma línea de un país que se llama Guinea-Bissau, cuyo embajador, por cierto, es un general venezolano miembro del cartel de los soles. Entonces, hay todas estas rutas para tú poder interrumpir ese tráfico. Por eso es que tú tienes a las agencias importantes. Hay una agencia británica, por ejemplo, que está bien metida en Venezuela. Está la agencia de inteligencia española. Porque todos estos delitos que ocurren, todo lo que está alimentando el crimen en Europa, está alimentado a través de las rutas de narcotráfico desde Venezuela. Ahora, la pregunta inicial era, ¿nos acercamos a un punto crítico o no? ¿Cómo tú analizas lo que está ocurriendo con este tema de la Fuerza Armada Nacional? Y otro tema, que es la conspiración interna, que tú has desarrollado y has denominado la conspiración de los enchufados, de los ricos, los que se han hecho ricos a costa del régimen y a costa de los dineros de quienes nos están viendo, de la comunidad del país, de los venezolanos. Entonces, ¿qué está pasando con esa conspiración de los enchufados? Mira, me preguntaste por las fechas primero. Hay para mí dos fechas claves. Uno es el 10 de enero, que es como una especie de ultimátum. Y la otra fecha clave, ahí puede, o sea, eso es allí el momento en que, supuestamente, Maduro piensa tomar el poder y, por supuesto, ejercer completamente la ilegitimidad. La otra fecha para mí es el 6 de noviembre. ¿Y por qué ese de noviembre? Porque ese es el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, que comienza este periodo que se conoce en la política americana como el lame duck period, que es el momento en que el presidente ya no tiene compromisos electorales ni políticos porque ya está de salida, en este caso Joe Biden. Y esto se prolonga hasta el 20 de enero, que es el momento de la toma de posición en Estados Unidos en la presidencia. O sea, que lo que tú nos estás diciendo es que pongamos atención, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en adelante, porque entonces Biden ya no tendría nada que perder o la administración Biden, porque ya se sabría quién es el presidente. Exacto. Entonces puede haber cualquier tipo de, digamos, decisiones, más sanciones y hasta pudiera haber otro tipo de acciones más fuertes, ¿no? Eso está por verse todavía. Cuando dices acciones, ¿acciones más fuertes que militares? Acciones de fuerza. Lo que pasa es que, mira, lo que está planteado no necesariamente es militar estrictamente. Puede ser provincial, ¿no? Puede ser una operación de captura. Puede ser, ¿entiendes? Hay diferentes opciones sobre la mesa. Pero la otra cosa importante de los enchufados que tú me preguntabas es que el problema de los empresarios, de los enchufados venezolanos, es que son empresarios acostumbrados a hacer mucho dinero fácil, ¿no? A través de alianzas y se mueve muy bien. Pero a la hora de que tú comiences a decir, mira, te vamos a quitar todo lo que has logrado, entonces allí cambias radicalmente la posición, ¿no? Ahí comienza a ser cuestionado ese apoyo a Nicolás Maduro, porque si me cuesta la fortuna que él me ha... O sea, me he podido levantar esos enchufados, entonces ya se trata de que o es Maduro o es mi fortuna. Y no necesitamos saber la respuesta porque ya se sabe cuál es, ¿no? No es Maduro, por supuesto. Entonces, y esto es una de las cosas que Maduro está temiendo. Él mismo lo dijo, ¿no? Hay gente que, de hecho, yo puse el ejemplo en un programa que hice sobre esto de Samar López. Samar López tenía o tiene congelados más de 500 millones de dólares en Estados Unidos, entre cuentas bancarias y propiedades, etc. Y esta persona hizo lo indecible y ha hecho todo lo posible, ya no porque está entre rejas y está identificado, para resolver su problema con Estados Unidos. Y si había que entregar a Maduro, lo entregaban en bandeja de plata para recuperar su dinero. Oye, él era el testaferro de... Tarek el Aysami, ¿no? Es considerado el testaferro, pero una de las cosas que poco se sabe es que el mejor amigo de Samar López no era Tarek el Aysami, sino el Mocho Cabello. De modo que hay una... La conspiración va en diferentes direcciones. Ahí hubo una primera conspiración, o digamos, no sé si segunda, de acuerdo a las investigaciones que tú haces, donde le decían a Cabello, al Mocho Cabello, le decían el gallo. O el gallito. El gallito. Y a Diosdado le decían el gallo, ¿no? Exacto. Hay una... Escuchaste bien el programa. Tengo las grabaciones, ¿no? Que por cierto estoy tratando de preparar, porque son como 12 horas de grabaciones. Y me parece que valdría la pena escuchar eso, ¿no? Se refiere a un evento que ya pasó, pero revela cómo son los manejos internos. Y tú ves, por ejemplo, a Samar hablando de Ernesto Reverol, hablando de Carlos Aguilera. O sea, es decir, ahí había una conspiración de la cual, por cierto, Diosdado estaba muy al tanto, ¿no? Muy al tanto. O sea, la idea que tenía Samar era ir por Maduro. Claro. Era ir por Maduro. Y aparentemente también habían dirigentes de oposición ahí metidos. Por supuesto. Estaba Leopoldo López, Carlos Becchio, y había otros. Pero el objetivo era salir de Maduro. Y naturalmente Leopoldo López estaba hablando con Dios y con el diablo para salir, para lograr ese objetivo. Pero lo más significativo para mí es cómo esta gente que estaba en el corazón de la revolución, en el corazón de la dictadura, estaban negociando. Y por eso es que Maduro lo dice el lunes pasado. Dice, he tenido gente a mi alrededor que me ha clavado una apuñalada. Bueno, él teme más apuñaladas. Así es. Oye, ¿qué pasó con Raúl Corrín, el dueño de Globovisión? Bueno, la información que tengo es que el domingo pasado se produjo un allanamiento de una de sus residencias en Caracas. Aparentemente, agentes del SEBIN bajo el mando de Diosdado, que es, por supuesto, el ministro del Interior, Justicia y Paz, se metieron a la residencia. O sea, cuando eso ocurrió, Raúl Corrín aparentemente llamó a este oficial de, creo que es del DGCIM, Alexander Granco, que está acusado por Tamara Suju como el torturador en jefe de Maduro. Es una persona que tiene cualquier cantidad de denuncias en la Corte Penal Internacional, que es un protegido. O sea, que para quien Raúl Corrín es un socio, no es un protegido. Y entonces, cuando llegó esta persona a tratar de detener ese allanamiento, le dijeron, salte de aquí, esto va más arriba. Y, aparentemente, son, otra vez, el tema de la paranoia, el tema de la posible, a lo mejor estaba gorriendo. Yo no sé si tú has visto, pero en Globovisión también se han producido algunos ciertos errores, digamos, ¿no? Se han permitido que se emitan algunos comentarios críticos, como la entrevista que le hicieron a Oscar Arnal. No sé si me recuerdan, ¿no? Sí, cómo no. Y que se metió con el entrevistador. Exacto. Entonces, sí. Y la gente, por supuesto, fue percibido como un mensaje antimaduro. Y creo que ha habido también otras expresiones de ese tipo. Y yo no sé si esa es la razón por la cual le están metiendo mano, pero me dicen que está yendo para otros lugares, para la vecina. Pero no me extrañaría, porque Gorrin está aliado a Michael Moreno, muy estrechamente. Sí. Y ahí puede haber cualquier cantidad de combinación. No, y no solamente eso, sino que de acuerdo, digamos, a lo que uno conoce y haciendo seguimiento, por supuesto, a las informaciones que tú mismo brindas en tu programa, en tu programa de televisión, Gorrin participó también en otra conspiración, ¿no? En otra conspiración junto con Padrino López y el que era magistrado Michael Moreno. Es decir, entonces yo me pregunto, ah, bueno, vamos a hablar de eso y después te pregunto dónde está el sobre número uno, quién lo tiene, porque me parece que el que lo tiene es Padrino López, pero bueno, ¿qué pasó en esa conspiración con Michael Moreno, con el dueño de Globovisión y con el magistrado Michael Moreno? Mira, eso es una historia que está muy bien documentada, ¿no? Yo he hablado con personas que participaron en estas negociaciones y básicamente era una negociación que abrió, digamos, el propio Gorrin por instrucciones de Cilia Flores, por cierto. Era parte, ¿no? Era la época en que ellos querían irse, porque hay que decirlo, estas personas han tenido intenciones de, como dicen en Venezuela, dejar el pelero. Entonces, Gorrin comenzó a plantear diferentes escenarios, él decía que había que hacer una... Eso era una, digamos, una de las cosas oficiales, pero por debajo había otra conspiración, también con factores de la oposición, ahí estaba Leopoldo, estamos hablando del año 2018, finales del 18-2019, en la cual se estaba planteando la posibilidad de hacer como una especie de gobierno de transición, ¿no? Con la participación de tres elementos, que era Padrino López, Michael Moreno, y, bueno, alguien de la oposición. Entonces, la idea era dejar que Maduro se fuera, ¿no? Y ellos encargárselen del poder. Entonces, las dificultades de esas negociaciones, en las cuales, por cierto, participó Elliot Abrams, que en ese momento era el enviado especial para América Latina, de la administración Trump, y todas estas conversaciones han sido, por cierto, grabadas, o fueron grabadas, por el gobierno de Estados Unidos. El punto de fricción comenzó porque Michael Moreno decía que él tenía que ser el presidente de esa junta de gobierno. ¿No? Por esto, nadie en la oposición, no, eso está descargado, y Estados Unidos tampoco, porque Michael Moreno también tenía una sanción. Pero esta cosa se avanzó a un punto que, como un gesto, digamos, de buena voluntad de parte de la administración Trump, ellos sacaron, ellos habían sancionado en enero del 2019 a Gorín, al socio Gustavo Perdomo, a las esposas de estas dos personas, fueron metidos, y por supuesto, Michael Moreno. Pero en mayo, digamos, perdón, en marzo, pocos meses antes de ese golpe que hubo, o levantamiento, o como quiera que lo llame, en el 2019, estaba hoy en huello, le quitaron las sanciones a las esposas, tanto de Gorín como de Perdomo, que son los socios, ¿no? Como diciendo, nosotros tomamos en serio esto, si ustedes van, aquí está, pues esto es un adelanto de lo que viene, ¿no? Y le quitaron las sanciones a las esposas. Y, y bueno, finalmente no se produjo, porque se supone que, Michael Moreno tenía que emitir una sentencia, diciendo que Maduro era completamente ilegítimo, que debía salir del poder, etcétera, y supuestamente Padrino iba a apoyar esa resolución, y se iba a producir una transición allí, y dejar que Maduro se fuera. Esa combinación tuvo lugar en Venezuela, y por eso es que ha habido recientemente, ciertos enfrentamientos entre Diosdado y Padrino, porque no confían en Padrino 100%, no lo pueden tampoco sacar, porque él representa, digamos, este sector de la Fuerza Armada, pero no confían en él. Por eso es que Maduro está loco por todos lados. Tú sabes que vi un video donde aparece una reunión entre el ministro de la Defensa, Padrino, y el teniente Cabello, o ministro, y entonces tú sabes, el ministro de la Defensa tiene un buen verbo, y entonces lo muestran en los canales y tal, y entonces cuando habla de Diosdado Cabello, le dice capitán, no le dice teniente. Yo noté eso, y yo dije, pero mira, hay ciertos, a veces, de repente fue un olvido, yo voy a pensar que fue un olvido, pero más allá del detalle de confundirlo con capitán o teniente, que eso tiene una enorme trascendencia dentro de la estructura militar, y tú lo sabes. Esas relaciones entre ellos dos, porque es importante esto decirlo para aquellas personas que piensan, es que ya no pasa nada, es que ni tú ni yo sabemos lo que puede estar pasando en estos momentos, aguas abajo. Entonces, ¿qué está pasando en esta relación entre estos dos? Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa. Mira, lo primero que hay que entender, William, es que ellos están en un modo de sobrevivencia, ellos están en un modo de cuidarse, porque aquí la libre puede saltar por cualquier lado, aquí se puede producir algún tipo de acción, etc. Y ellos tienen esa máxima alerta, y hay elementos claves, Maduro sufre de paranoia, no confía en sus líderes militares, se rodea de cubanos, etc. Diosdado tiene rencillas con todo el mundo, históricamente ha sido así, no es que se resolvieron a partir de las elecciones del 28 de julio, simplemente se pusieron en stand-by, como diciendo, pero esas rencillas continúan y han continuado, de modo que, para entender un poco lo que puede estar pasando, hay que entender este contexto de dificultades y de enfrentamiento, y luego, la estructura como funciona la dictadura, es como una estructura de carteles, hay varios carteles, la DEA ha identificado más de 60 mini carteles, que puede, un cartel puede ser, por ejemplo, el cartel de la gobernación del Zulia, cuando estaba el anterior, por supuesto, no ahorita con Rosales, pero en todos lados, en el Sucre, en Guanta, en San Fernando de Apure, en Guadualito, es decir, en todas partes, y esto también es otra manera para, o sea, es una forma como funciona, de modo que no hay una unidad sólida, ¿no? hay intereses particulares, cada quien maneja su propia ruta, su propio dinero, su propio testaferro, su propia operación, el propio deudado, ya no tiene la fuerza que tenía antes en el sector militar, ¿no? Y Maduro, porque Maduro se dedicó a sacar, a toda la gente de la promoción de deudados, y luego, hay un tipo de, digamos, de control, Maduro no tiene la fuerza suficiente, para imponerse sobre, ni sobre deudado, ni sobre padrino, los gobiernos contra Maduro, y Maduro no ha podido pararlo. Claro, ¿y tú no crees que lo que busca justamente, Diosdado, es tomar el control de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, él quiere tomar el control de, digamos, que le permita tener fuerza, también, en el sector militar, y por eso es que se está rodeando, o sea, los asesores militares que él tiene, o la gente que él tiene, son personas que fueron importantes previamente, que eran de su oficia, pero que ya no existen, por ejemplo, el propio Néstor Reverol, ¿no? Que también estuvo en esa conspiración, de esa marca que te hablé, y que lo relegaron, ¿no? A Corpozulia, y Diosdado inmediatamente lo recupera, y lo mete ahora también, en su equipo, su pequeño alto mando militar, ¿no? O sea, que no nos puede extrañar, que Maduro pueda tomar, en los próximos tiempos, una decisión de poner, como ministro de la defensa, alguna ficha relacionada con, Diosdado Cabello, es una hipótesis, no lo sé, porque yo no sé si él es muy entusiasta, de Diosdado Cabello, yo creo que no, y esto es un tema, repito, histórico, yo creo que es un tema, de primero sobrevivir, ¿no? O sea, la amenaza que hay es para todos, no solamente para Maduro, es para Diosdado también, pero, pero naturalmente, cada quien tiene, negocios que mantener, tiene negocios ilícitos, me refiero, ¿no? Tiene gente que proteger, y, 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 y necesitan, por supuesto, tener un control, de parte del poder, para protegerse ellos mismos, porque, que si te viene encima el ejército, ¿cómo te, a Diosdado, por ejemplo, cómo te defiendes, ¿no? De qué manera respondes a una amenaza interna, que eso también es otro de los escenarios. En minutos nada más, entonces, después de hacer, este, esta explicación, este desnudar, de lo que está sucediendo, en las relaciones, hacia adentro, del régimen, de la dictadura, ¿qué nos llevamos, para la casa? ¿Qué nos llevamos de reflexión, quienes están conectados, a esta hora, con nosotros? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué indica esto, rápidamente? Mira, yo creo que estamos, en un proceso, bastante crítico, que tiene unas fechas, cruciales, aquí hay otras fuerzas, sobre todo externas, actuando, de una manera que el gobierno, no puede predecir, de modo que puede producirse, cualquier tipo, de sorpresas, aquí puede venir, también un desmoronamiento, ¿no? Interno, o un cambio, de alianzas internas, que abran, abran la puerta, porque verdaderamente, hay una presión, por un lado, pero por otro, hay un aislamiento, de Maduro, Maduro está quedándose, muy solo, lo último, es la decisión de Lula, de darle la espalda, porque no le conviene, está tan radioactivo, que Lula dice, me va a contaminar a mí, ¿no? Y en Brasil, hay un enorme, un enorme rechazo popular, a Nicolás Maduro, de modo que, yo creo que estamos, en una etapa, bastante crítica, puede pasar cualquier cosa, y naturalmente, es muy difícil, ¿no? predecir, William, qué va a pasar, si Maduro tiene unos días, o sea, cuándo se va a ir, eso es muy difícil, de decirlo, porque ellos están, empleando todo, pero esto es una combinación, de poderes internacionales, grandes, que puede, digamos, cambiar el juego, en Venezuela. Gasto, un abrazo, seguimos, pendiente de ti, de tus análisis, de todo lo que estás haciendo, un trabajo, un trabajo, un trabajo, un trabajo, un trabajo, un trabajo, no le dice, o no acostumbra decirle, oye, vale, tremendo trabajo, que estás haciendo, ¿no? Pero, a mí, cuando hay un colega, como tú, que ha venido, con una trayectoria, importantísima, desarrollando un trabajo, de investigación, tan vital, sobre todo, en un momento como este, yo, si te lo digo, aquí en el programa, te lo digo, a todo pulmón, gracias por tu trabajo, eres una persona, eres serio, eres preciso, investigas, y además, sabes, te noto como cuando nos conocíamos en Venezuela, sabes, o sea, te noto, tranquilo, porque tú sabes que a veces, manejar informaciones tan confidenciales, de repente, quien no está preparado, el ego se puede mover, por decirlo de alguna manera, y te noto, la misma persona, sabes, que yo conocí como periodista, allá en Venezuela, y de verdad, mi abrazo para ti, gracias, mi choque, mi choque de mano, porque todas las cosas, todo lo que estás haciendo, va a ser muy recordado, como, como la construcción, que hay que hacer, y que tenemos que hacer, del país que viene, porque yo creo que todo esto, que tú haces, todo esto que investigas, todas tus actividades, van apuntando, hacia ese país, que todos vamos, a construir, y que queremos construir, entre todos, así que, mi abrazo para ti, muchas gracias, gracias William, y te digo solamente, una cosa muy breve, lo que a mí me estimula, es el servicio, uno como periodista, es un servidor, y lo que uno sirve, es a la gente, que nos está viendo, en este momento, que merecen tener, la información al día, en la medida de lo posible, y lo mismo que haces tú, William, desde hace años, tú también eres, una gran referencia, muy importante, en el periodismo venezolano, y bueno, también te saludo, y gracias por tu generosidad, un abrazo grande, igual,